La construcción del plan de desarrollo es tarea de todos. Te invitamos a que nos ayudes a construir futuro. Gobernación de Arauca, construyendo futuro. Por primera vez en la historia de Arauca, un araucano llega a la rectoría de la Universidad de Santander UDES y la Fundación Tecnológica Autónoma de Bogotá en la capital del país. Se trata del comunicador social Roger Cisnero, quien dirigirá estas dos instituciones educativas. Para fortunio mío y fortunio de los araucanos, porque seguiré trabajando por Arauca, la asamblea de miembros de la Fundación Universitaria Tecnológica de Bogotá me ha ungido como subrector nacional, pero también me ha designado también como representante de la Universidad de Santander en la sede de Bogotá. Eso me complace. Son dos instituciones de educación superior de origen santandereano que hacen presencia en el oriente colombiano, en Bucaramanga, en Cúcuta, en Valledupar, y en Arauca, y en la ciudad de Bogotá. Tengo el reto, la meta, de ampliar la zona de cobertura de FABA, en algunos casos en convenio de UDES, y queremos llegar a más ciudades de Colombia. Desde luego también que tengo un compromiso grande con la calidad educativa, con la calidad de los procesos académicos y administrativos de la institución que hoy me recibe en Bogotá como subrector. El rector de la Universidad de Santander UDES y FABA, Roger Cisneros, manifestó que varias carreras profesionales ofrecen estas dos universidades. En el caso de UDES, los programas tienen relación directa con el área de la salud, un programa acreditado de alta calidad, instrumentación quirúrgica, en la ciudad de Bogotá. Con FABA tenemos un programa tecnológico muy importante también para el sector salud, radiología e imágenes diagnósticas. Pero tenemos también toda la oferta tecnológica y toda la oferta virtual de la Universidad de Santander y de FABA. Con FABA manejamos por ahora cinco programas tecnológicos, diseño gráfico, radiología e imágenes diagnósticas, una carrera en el área de administración, de finanzas y de mercadeo. Y con UDES seguimos avanzando en el tema de las especializaciones y las maestrías. En nuestro plan de acción, en nuestro plan de desarrollo, contemplamos la creación de nuevos programas para Bogotá, pero también la posibilidad de crear, ya estamos en eso, por lo menos unos ocho programas para la ciudad de Arauca. Igual vamos a estar en Cartagena, igual vamos a estar en Soledad Atlántico, igual vamos a estar en Barranca Bermeja. Estas dos instituciones educativas de orden nacional serán dirigidas profesionalmente por el araucano Roger Cisneros. Vamos a dirigir este proyecto con toda la capacidad profesional, con todo el liderazgo, con toda la grandeza que nos impone el cargo y, por supuesto, la grandeza que nos pone la condición de araucanos. Eso, pues obviamente hay que destacarlo. Estos amigos de Santander, la asamblea de miembros de Santander, ha confiado este proyecto a un hijo de Arauca. También dio a conocer que la Universidad de Santander UDES inició a funcionar en el departamento de Arauca. Ya está funcionando. Hemos iniciado este proceso desde hace tres años. Hemos obtenido en los últimos tres meses registros calificados para dos especializaciones, la especialización en gerencia de la calidad y auditoría en servicios de salud y la especialización en seguridad y salud en el trabajo. Desde luego, la UDES trabaja también en algunos pregrados, en otras especializaciones y hacemos la misma tarea con FABA. Arauca tendrá posibilidades de educación superior. Quiero dar una noticia muy importante, Carlos. En convenio con la Universidad Nacional de Colombia vamos a trabajar para que de manera conjunta podamos llevar programas de manera presencial en una alianza estratégica que también se va a extender a otra importante región de Colombia, como es Tumaco, y al departamento del Cesar, a su ciudad capital, Valle Dupar. Vamos a trabajar en docencia, en investigación y en extensión con la Universidad Nacional de Colombia, que hace una muy buena tarea en la ciudad de Arauca. También esto en el marco de un convenio que tenemos las dos instituciones, la Universidad de Santander y la Universidad Nacional de Colombia. Recordemos que el araucano Roger Cisneros fue rector de la Universidad Cooperativa de Colombia en Arauca y la dejó funcionando en un 100% en esta región del país.